Como parte de las obras del Bicentenario, la puesta en valor del edificio y nuevo Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo culminó el 23 de mayo de 2010. Dos días después, el 25, el Cabildo fue una de las sedes de los espectáculos más emotivos de la celebración, con una imponente videoproyección sobre su fachada. Las obras en el museo demandaron una inversión de 3.146.000 pesos y desde su apertura, en unos pocos días, ya había atraído a más del doble de visitantes que en todo el mes de mayo de 2009. Tantos museos que hay a lo largo y a lo ancho del país ofrecen, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con nuestra memoria. Todos sabemos, en nuestro país han pasado cosas muy importantes, buenas, y cosas también muy importantes, malas, cosas terribles. Los cajones de la memoria son importantes que estén abiertos y que estén funcionando y que estén conectados con el hoy. Es la única forma de que el futuro uno pueda ir corrigiendo aquellos errores que quedaron y que la historia nos señala. Bueno, todo esto que es un cúmulo de conocimientos, malos objetos, malos que hay que transmitir, es un desafío colocarlo con nuevas tecnologías porque, bueno, la gente de la nueva generación que se acerca al museo quiere las cosas más rápido. Viste, vos tenés que tener un clima de videoclip, tiene que tener otra velocidad. Y, bueno, nosotros tratamos de que eso esté presente. Bueno, y aparte digo conformando lo que significa como oferta turística también, ¿no? Porque ahora también hay una apuesta en valor enorme de lo que es la cantidad de museos que la Argentina tiene. Eso es fundamental. Yo cuando llego a una ciudad miro dos cosas. El mapa, para saber dónde estoy parado. Hay gente que va al mercado para ver cómo la gente se alimenta y a los museos. Porque se ve cómo se vive y también se conoce la historia. El mercado y la feria, muy buena acotación, es clave. Cómo se vive y cómo se come, que es una parte del arte. Entonces, te parás, ¿dónde estoy situado geográficamente? Te miro el mapa. ¿Y dónde estoy situado en la historia de este lugar que visito? Voy a un museo. Si vas a Perú, vas a un museo para ver las antiguas civilizaciones precolombinas. Si vas a Francia, vas a Versalles para ver cómo se organizaba la Corte de los Reyes. Y si venís a Buenos Aires, venís al Cabildo. Venís al Cabildo y si vas recorriendo el país, porque es impresionante la cantidad de museos que tenemos en la Argentina. Muchos de ellos dependen de la dirección que se tiene en este momento ejerciendo. Por ejemplo, el Museo Histórico del Norte, que funciona en el Cabildo de Salta, que ese sí es del siglo XVIII completo. Por ejemplo, en San Juan, la Casa Natal de Sarmiento. O en San José, el Palacio que fue del presidente turquiza. O la Casa del Acuerdo, donde se firmó el tema de la Constitución en San Nicolás. Todos esos son museos nacionales. Así que, bueno, la labor es, digo, enorme, pero también muy gratificante. Muy gratificante porque estás en contacto con lo que pensó el pueblo al cual uno pertenece, con lo que sigue pensando y con lo que pensará, tal vez. Y bueno, para invitar a todo el mundo que vengan a los museos. Porque realmente, digo, cuando uno va a un museo y lo visita con atención y mira, sale diferente. Que venga y que venga muy especialmente al Cabildo porque no solo se va a instruir, sino se va a divertir. Lo va a pasar bomba.